Quiero preguntarte rapidito, para el hilo que estamos en vivo, tú estás viendo el alboroto que estás causando en este lugar. ¿Cómo te sientes tú, después de 30 años de carrera casi, que la gente todavía te tenga ahí vivo, presente, que siga siendo el éxito después de 30 años de trayectoria? Feliz y contento que nunca me quité, que seguí, que seguí, no me vencí, no importa qué sucedió, continúa, continúa y al sol de hoy seguimos aquí. Estás prendido y actúas y se te siente la vibra como si fuera tu primera vez en Honduras. Acuérdate que no es estar pegado y gustarle a la gente y es una plaza que hay trabajos de chamaquitos y me he ganado el cariño desde el pueblo poco a poco, poco a poco, o sea, no fue de la noche a la mañana y yo pienso que eso es lo que me tiene aquí hoy en día. Y he visto que has hablado incluso en otras oportunidades de que te gusta ser orgánico, te gusta lo orgánico, a pesar de que hoy en día se mueven mucho los números y las redes sociales y todo, ¿a ti te gusta el enganche orgánico de tu gente? Por rato, esa es la palabra que se me olvidó decirte, eso mismo, orgánico, lo más natural posible, ¿por qué forzarlo? ¿Por qué con tantas canciones que tengo, por qué tengo que hacer lo mismo y lo mismo y la misma secuencia cuando me aburriría, me aburriría? Y te has incluso desenmarcado del sistema que le llaman, te gusta más estar como aparte y aún así igual fluye tu trabajo y sigue ahí vigente. Sí, así mismo, es una bendición de Dios. Pienso que el haber colaborado con todos los productores y no casarme con nadie individual también me ayudó mucho. Y como te dije, el nunca parar. Siempre estoy grabando, siempre estoy viajando, siempre estoy escribiendo y tengo siempre la misma energía. Te vimos, te estoqueamos, de hecho, antes de llegar a tus redes sociales y vemos que te mantienes como en lo clásico también, o sea, son un poco reservadas, si se quieres, tampoco te das mucha exposición en las redes, ¿por qué? Pues porque me gusta mantenerme bajo perfil. No, no, no me gusta frontear con nada porque ya yo pasé eso, ya yo viví eso. Eso lo que subo es que tenga que ver con mi música, incluso a veces los flyers o los de los eventos, los subo si es que el promotor me lo sugiere. Pero yo no estoy fronteando que tengo muchas actividades porque hay muchos colegas que no tienen party y bastante envidia, bastante hate, bastante odio, ya yo he cogido a través de todos estos años, trato de mantenerme lo más bajo perfil posible y calladito. Calladito haciendo el trabajo, que el trabajo hable solo. Yo quise toquearte para ver en qué andabas, venías desde Miami, qué andabas haciendo por Miami, cuéntame, ¿en qué está Don Chisina ahorita? No, yo estaba en Norte Carolina, de Norte Carolina hice escala en Miami, y ahí me tuve que quedar un par de horas chévere para entonces poder coger la escala para venir a Honduras. Ok, y allá que estabas produciendo, cantando, trabajando, chileando también, ¿por qué no? Estaba chileando, estaba en el apartamento del Booking Man y el mío, él tiene ahí un seteo para grabar, pero no tenía nada red y solo que me quedé fue chileando, pero estaba red y tenía que disparar. ¿Cómo chilea Don Chisina? ¿Qué hace para chilear? ¿Cómo se divierte cuando está fuera de todo el rollo del artista? Pues nada, me gusta darme mi cervecita, mi traguito, relajarme, en ese momento estaba en un balcón con una vista hermosa, en ese momento estaba en un balcón con una vista hermosa, mirar, mirar la luna, mirar la naturaleza. ¿Y estabas solo o acompañado? Porque mira que yo soy la paparazzi del hilo, soy súper chismosa y quiero saber, ¿estabas solo, estabas acompañado, estás soltero, estás comprometido? ¿Cómo está ahí tu corazoncito? Estoy soltero, estaba solo, vengo de un desamor. ¿Pero estás despechado o ya lo superaste? Ya me superé bastante. Todavía pienso en ella, no te voy a mentir, pero vengo de un desamorso, como que no estoy ready para sufrir de nuevo. ¿Y habrá alguna rolita ahí dedicada al desamor? ¿Puede ser dedicada para ella? Claro, le hice tres temas. ¡Vaya, tres! ¿Cuándo salen? Dame datos, dame datos. Pues mira, no tengo fecha porque me falta todavía trabajarlo, pero vamos a ver si lo saco uno de ellos antes de que se sacaba el año. Ok, muy bien. Nada, vamos a estar en la esperanza y mandarle un saludito a la gente que te vea a través del hilo. Mira, solo mi gente del hilo, para el don Chesina, papi, para mis barricas de río. ¡Esté, don! Gracias, mi amor. Bueno, ustedes, regresen con ustedes al estudio de vuelta. Esta energía es la locura.